Mete ahí, borado y todo. Como si nada. Subió como si nada. ¿Cuánto cuesta una e-bike? Si sueñas con tener una e-bike, seguramente uno de los frenos que te están impidiendo que acudas corriendo a la tienda y te la compres, es el precio. ¿Son 3.000 euros suficientes para comprar una e-bike? ¿Es necesario pedir un préstamo como si fueras a comprar un coche? ¿Está justificado los precios de las e-bike actualmente? ¿Las e-bike económicas lo son porque son malas? Vamos a responder a estas preguntas. La prensa está empezando a diferenciar las bicicletas eléctricas de las bicicletas sin asistencia eléctrica, denominando a estas últimas como bicicletas musculares o pulmonares. A mi juicio personal, y después de haber probado varias, esto genera una falsa impresión sobre las e-bike que simpatiza con los que se resisten al cambio. Después de todo, el ciclismo es un deporte que tiende a ser más conservador que innovador. La asistencia eléctrica lo que consigue es aplanar los picos de esfuerzo, allanar las pendientes, por así decirlo, decidiendo el ciclista cuántos grados quiere bajar el esfuerzo. Pero el esfuerzo muscular sigue estando ahí. De hecho, ciclistas noveles, principiantes y globeros van a descubrir con sorpresa que harán más ejercicio. Se mantendrán más en zonas de entrenamiento interesantes y con pulsaciones más altas que en sus antiguas bicicletas sin asistencia. ¿Por qué? Porque el cansancio se regula mejor, por lo que hay menos paradas de recuperación, porque los picos de esfuerzo no son tan elevados. Por lo tanto, los tiempos durante los que se realiza el ejercicio entre pausa y pausa son más largos, simples y eficaz. El crecimiento imparable del mercado de las bicis eléctricas no es consecuencia directa de la situación actual de la pandemia. El confinamiento, las restricciones de movilidad, la necesidad de mantener la distancia social, solo han catapultado lo que ya era una tendencia obvia que se venía observando los tres últimos años. Al punto que ya en 2019 muchas marcas ofrecían más modelos de bicicletas eléctricas que bicicletas tradicionales, sin asistencia. La Asociación Española de Marcas y Bicicletas de España, AMBE, que aglutina 38 empresas del sector que representan aproximadamente el 54% de la actividad comercial del gremio en este país, informó que se vendieron 1.260.000 bicicletas durante 2019, de las que casi 143.000 unidades eran eléctricas. Eso representa un 11% del total durante el año. Con respecto al año anterior, 2018, las e-bikes se vendieron un 28% más. Solo las bicicletas infantiles crecieron más en ventas que las e-bikes, mientras que las bicicletas de montaña solo crecieron un 16%. La tendencia es clara, el mercado de las e-bikes crece. Y crece a pasos agigantados, pasos que se han visto impulsados por la situación actual de la pandemia. ¿Cuánto cuesta una e-bike? Según AMBE, el precio medio pagado por una e-bike en 2019 en España fue de 2.400 euros. Más del triple que el precio medio pagado por una bicicleta de montaña tradicional, que fue de 700 euros. Aunque no tan lejos del precio medio pagado por los ciclistas españoles en 2019 por una bicicleta de carretera o ruta, que fue de 1.800 euros. El factor de entrada de los ciclistas al ciclismo eléctrico es, pues, una cuestión de precio. Con el crecimiento de la demanda y el nivel de competencia actual, todas las marcas están apostando por las e-bikes, es muy probable que ocurra como en el ciclismo tradicional, que los precios se distribuyan en gamas bajas, medias y altas. Dando así acceso a este mercado a un mayor rango de clientes. Un ejemplo, la Rockrider EST100 con ruedas de 27,5 vendidas por Decathlon, que cuesta 999 euros en su tienda online. La mayoría de sus modelos rígidos se sitúan por debajo de los 2.000 euros, muy por debajo del precio medio pagado en 2019. Mientras que su modelo más caro, la doble suspensión Lombardo Stilus All Mountain, también con ruedas de 27,5, tiene un precio de 3.319 euros en su tienda online. Recuerda que una cubierta de 27,5 plus de 3.25 de ancho, tiene un diámetro exterior casi equivalente a una 29 de 2.25 de ancho. Según AMBE, el 80% de los compradores de e-bike acuden a tiendas especializadas, mientras que solo un 20% acude a grandes superficies o tiendas genéricas de deporte. A mi juicio, este porcentaje estaría viciado si AMBE solo toma como fuente a sus asociados. La Orbea Keram tiene un precio entre 2.200 y 3.000 euros, que es la e-bike de entrada en la marca, rígida y con cuadro de aluminio hidroformado tipo 6061. Mientras que la Wilde FS de Orbea, su e-bike doble suspensión, tiene un precio entre los 7.300 y los 9.300 euros. Obviamente hablamos ya de cuadros de carbono. Si nos vamos a Trek, sus precios para bicicletas de montaña se van entre los 2.800 euros de su Powerfly 4, también en aluminio y montaje estándar de gama media, hasta los nada despreciables 12.000 euros de la RAID 9.9 X01XS, en cuadro de carbono y componentes de gama alta, y con un peso total de 22,5 kilos para la talla M. La diferencia de la Powerfly 4 de 2.800 euros es solo de 2 kilos menos. Y así podríamos seguir y seguir. Los precios de la Pierre están entre los 3.000 de la Overbolt 3.5, doble suspensión aluminio y la curiosa configuración de la Overbolt GLP-2 Team de 8.500 euros, en carbono. Como podemos observar, todas las marcas siguen dos caminos, aunque con excepciones. Por un lado, cuadros de aluminio rígidas y montajas de gamas medias, con precios entre los 2.000 y los 4.000 o 5.000 euros. Y por otro lado, cuadros de carbono dobles y montajes de gamas altas, con precios que superan los 5.000 euros. Pero como en estas bicicletas lo que suma es el motor, ya sea Bosch, Shimano o Polini, pero sobre todo la batería, al final la diferencia de peso entre una e-bike de carbono y una e-bike de aluminio se sitúa en los 2 a 4 kilos, estando la mayoría por encima de los 20 kilos de peso. Muy pocas bicicletas como la Crafty Carbon de Mondrag o la S-World Turbo Levo SL de Specialized bajan de los 20 kilos de peso, en doble suspensión. Además, con un estilo de diseño muy delgado, batería integrada y un montaje de componentes espectacular. Pero obviamente, hablamos de precios que pivotan alrededor de los 12.000 euros. Volviendo a la Orbea Keram, los casi 800 euros de diferencia entre la Keram 30 y la Keram Max se van en siquiera es una horquilla Sun Tour de 100 milímetros, o una horquilla Marzochi de 110, en siquiera es una piñonera de Orbs 11.46 de 10 cambios, o una Sun Race 11.51 de 12 cambios, y así todo. Mismo cuadro, e incluso algunos componentes como frenos, cadena, tija de sillín, son los mismos, solo que distinta gama, inferior o superior. Pero esto es algo que reproduce el mercado de bicicletas tradicionales, sobre una misma base, un mismo cuadro, puedes elegir bajar peso y mejorar prestaciones, subiendo la gama de los componentes y haciendo, por supuesto, un mayor desembolso de precios. La diferencia de precios entre las grandes marcas o de mayor prestigio en características similares no anda muy lejos, con precios que están entre los 2.000 de la Orbea Keram y los 12.000 euros de la Crafty Carbon de Mondrag. Hay un consenso generalizado en el precio de 3.000 euros, una especie de barrera psicológica. Las bicicletas de montaña más básicas se acercan a este precio, y a partir de ahí, lo que quieras. Tienes que ir a conceptos de bike, de cicloturismo, para ver en marcas como Cube, precios por debajo de esas cifras. Hablo de conceptos como la Nuride, que es una bicicleta de paseo para caminos y pistas, o la Cross Pro 500 Road, una todo camino de cuadro rígido pensado para el ciclismo urbano. Aquí nos movemos para Cube y en otras marcas ocurre algo similar, en precios que van entre los 2.000 y los 2.800 euros, aunque rápidamente vuelven a superar la barrera de los 3.000 en cuanto mejoran sus componentes o dan el salto a un cuadro de carbono. Decathlon, con sus Road Rider eléctricas, tiene una oportunidad enorme para volver a ser lo que hace siempre, un producto de calidad, con unos acabados más que satisfactorios, a unos precios por debajo de los marquistas especializados, ya que prácticamente todos sus modelos se sitúan por debajo de los 2.000 euros, según su tienda online. Por ahora, el mercado de bicis eléctricas económicas, por debajo de los 2.000 euros, incluso por debajo de los 1.000 euros, se sitúa en las bicis urbanas. En Amazon también encontrarás bicis eléctricas de marcas desconocidas con precios asequibles. Algunas están apareciendo en el campo Correfour, y me imagino que en el corte inglés se pondrán las pilas. Sin duda, las opciones más baratas son las bicicletas chinas compradas en Amazon, en tiendas genéricas o en grandes superficies. Sin embargo, salvo que quieras tu bicicleta eléctrica para circular por tu ciudad, ir al trabajo o comprar pan, desde luego no te recomendaría esa opción, en absoluto. Sobre todo si estás pensando en un uso más intenso, ya sea lúdico, para hacer cicloturismo o deportivo. Para acceder a una e-bike que te dé confianza, a mi juicio y en el momento actual, la solución pasa por indagar en las marcas más populares como Orbea con las Keram, Trek con las Powerfly, Specialized con las Hardtrial, Giant con las Faton o las Talon, por varios motivos, porque tienen modelos de e-bike con precios entre los 2.000 y los 3.000 euros, y porque es más fácil acceder a un servicio técnico. E incluso para venderlas de segunda mano, no debería resultarte demasiado complicado. Sin duda alguna, si buscas una opción accesible con unos mínimos de garantía de calidad y tienes un Decathlon cerca de casa, no se te ocurra comprar nada sin antes pasarte por esta gran superficie deportiva y echar una visual a las opciones que tienes. Obviamente, ya sea porque te vas a endeudar ya que es tu sueño, o porque te sobran 12.000 euros que tienes ociosos en una cuenta bancaria, pero en todo caso, porque es tu decisión y se respeta, una doble suspensión con cuadro de carbono y componentes de gama alta son tu opción, y el precio que vas a pagar no bajará posiblemente de los 8.000 euros. Y apurando, apurando, si quieres bajar de los 20 kilos de peso, te irás a precios por encima de los 10.000 euros. Seguramente la Crafty Carbon de Mondrag o las World Turbo Levo SL de Specialized, porque no hay muchas más opciones. Dicho todo lo cual, si te vas a plantear en serio la adquisición de una e-bike de montaña con una calidad media, un peso que no se aleje de los 20, por encima, claro está, y en menos aún se acerca a los 30, con unos componentes ya probados en cuanto a calidez y solidez en el ciclismo tradicional, prepara un presupuesto entre 3.000 y 4.000 euros. O espera unos años a que la tecnología se abarate, el mercado se satura y popularice y la competencia entre los marquistas crezca. Ahí seguro bajan los precios. O recurre al mercado de segunda mano, que empezará a crecer seguramente durante 2021, poniendo cuidado en la calidad de lo que compras y, sobre todo, en que no sea una bicicleta robada. Te recuerdo que comprar objetos robados es un delito penal. Si tu opción es la del común de los mortales, pedir dinero, el peso para tu economía familiar estará por unos 3.500 euros de préstamo sobre los 122 euros mensuales pagados en unos 40 meses y un desembolso total de unos casi 5.000 euros. Y los 315 euros mensuales pagando en 13 meses y un desembolso total de casi 4.000 euros. Esto según Cofidig, puede variar un poco según donde lo pidas. Es un factor muy importante a tener en cuenta. Ahora bien, si primero lo puedes hacer, segundo lo quieres hacer, tercero le vas a sacar partido porque le vas a dar uso, y cuarto sabiendo la felicidad que te va a aportar, adelante, no te lo pienses más. Si te ha gustado este video, ayuda a este canal compartiéndolo en tus redes sociales que para eso no necesitas asistencia. Dale un buen me gusta y sobre todo comenta, queremos conocer tu opinión. Hasta la próxima chiquillos. Gracias por llegar al final de este video. Puedes apoyarnos suscribiéndote, dando me gusta y comentando. Gracias por estar ahí.